buenos días como se encuentran aquí andamos vamos a entrar a la walmart vamos aquí traigo las pestañas bien retacados también como han estado espero que estén bien 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 ah hay walmart y los pants ah 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 y y e o y e y y Ya entramos dentro de Walmart. Vine a traer carne para hacer una carne de tacos, carne de res para tacos. Y así se ve ahorita, está todo tranquilo aquí. Hoy es un miércoles, 3 de marzo. La carne. La carne. La carne. La carne. Siempre con precaución y con mascarillas hay que cuidarnos. Le puse unas pestañas bien grandotas, me encantaron porque no pesan, hay unas pestañas que pesan demasiado, pero estas estan super bien para no pesa nada. Esta bien básica, a mi me encantan las pestañas grandes porque no tiene chiste que ponerte unas pestañas bien chiquitas, o sea mejor quédate con tus pestañas originales. En cambio cuando te pones una pestaña postiza pues disfrútalo, hasta el ojo de uno cambia, cambia todo el círculo y se mira los ojos radiantes, se ven mas abiertos, mas grandes y te da una nueva imagen y es bueno cada quien me da su manera de pensar y los pensamientos que andamos dentro de Walmart. Andamos por aquí dando vueltas y entramos aquí a donde esta la, a un lado, a otro. Entramos aquí, la ropa de los niños. Los voy a llevar a ver si hay mucha ropa bonita para los para los niños, muy bonitas camisas por cierto. Vean nomas. 5.97 es un buen precio para la ropa de los niños. Excelentísimo. También hay ropa más de 20 dólares, 16 dólares. Los voy a llevar a donde están las batas de las mujeres. Vean nomas. Unas batas muy bonitas por cierto. Cuesta 10 dólares. Vean nomas. Hay diferentes, muchas cosas que Walmart vende y muy buenas por cierto. Obviamente que hay para cualquier edad. Te voy a enseñar esto. Vean nomas, que belleza. 15 dólares. 15 dólares. Y entramos aquí donde están los huevos de los, porque ya viene la Pascua. les voy a enseñar un poquito los conejos que tienen por aquí. Un conejo pero sin cabeza. Mira. Todavía existen los huevos de los niños, pero estos no son huevos, son quises. como para rayar el piso. Esta. Y este. Les voy a llevar a donde están los conejos. Porque ya mero viene. Y este. Todo esta área es sobre el huevo de, del día del conejo. Y ya las están poniendo. Y ya las están poniendo. Todo el diseño que hay aquí. Canastas de conejo. Vean nomas. Así se ve. Así se ve todo para acá. Les iba a preguntar algo. ¿Cuántos de aquí se recuerdan del cofetti? Este es el cofetti que va dentro del huevo. Y vienen. Bueno. Es una tradición que en México se lo explotaban en la cabeza de uno. Y quedaba todo el cofetti en la cabezota de uno. También saben que en México cuando alguien se casa. Les avientan cofetti en la cabezota. Y este. Toda esta área. Son esos los huevitos de las gallinas. Mira. El conejo. Quiero decir. Así. Aquí las más grandes. Aquí los celebran en áreas grandes para los niños. Y hacen las fiestas. Van y esconden los conejos. Y van los niños. Y los van a buscar todo el área. Y es algo divertido. Que a veces uno dice. Oh wow. Que no sé qué. Verdad. Bueno. Aquí me van a estar mirando. Verdad. Y. Y. Andamos aquí bien. Así que me los voy a llevar. Así andamos aquí en la Walmart. Conocí. ff altos. Vi chewing. V,o. Conductí. Son Son Conocí. Conocí. Conocí CEO mero. Todas estas son las carpetas de las, de todo lo que cuando tu necesitas una carpeta para tu baño, para tu cocina que las hayas. Y entramos a la cocina de los manteles y de las servilletas que se encuentran por aquí. Esta es una sección de la juguetería de los niños, toda esta área, todo aquí, es puro juguete de niño. Muy bonito, cocina, todo. Bueno, voy a seguir por aquí, cuídense mucho, ahí andamos. Hoy hacía loco las pestañas bien retacadas y hoy me traje unas zapatillas y me vine así muy fresca, ¿verdad? Bueno mi gente bella, cuídense mucho, bye.